¡Suscríbete al canal! Yo ya, nosotros ya, hicimos toda la colección del Señor de los Anillos, ¿acordáis? Con nuestra plataforma giratoria allí, con todo el mundo, la comarca, todos los habitantes del Señor de los Anillos ¡Pues ahora va! Y hombre, me encantó la sorpresa, pero yo, es que era súper sorpresa, no te doy ni idea Me llega Rüdiger ¡Taratachán, tachán! Con este pedazo de pop que es uno No pone exclusivo ni pone nada Pero atrás tampoco aparece él Es uno más de la colección del Señor de los Anillos Pero para que veáis bien lo que estoy diciendo, que no aparece por detrás, que no pone nada Cámara, acércate y lo vamos a explicar Podéis ver de cerca el número 449 del Señor de los Anillos y de los Pup de Moody Se llama Twin Light, Ring Light o algo así Pero si os dais cuenta, os voy a enseñar antes una cosa Vamos a hacerlo diferente Os voy a enseñar lo primero la parte trasera ¿Os acordáis? Detrás que aparece Todos los integrantes de la colección Gandalf, Frodo, San, Nazgul, Saruman y el 6 pulgadas que era el Valhro Aquí no aparece este personaje en ningún lado Con lo cual tendría que ser, ¿qué? Un exclusivo No es un Chase porque no es un regular Un exclusivo Pero, si os dais cuenta Pegatina de exclusivo no tiene Y tampoco tiene que esta figura que la veis como blancuzca Es Glow in the Dark Brille en la oscuridad Yo creo, señor Mariotti, que debería de haber puesto usted un exclusivo Como parte no integrante de la serie En la parte trasera no aparece él Con lo cual es, ¡ah, sorpresa! No hemos encontrado con otro exclusivo Y Glow in the Dark porque brille en la oscuridad Si fuera que ya hay esta figura Pondría Chase porque es una variante Bueno, no pasa nada Nos hemos llevado la pedazo de sorpresa Aquí tenéis el nombre No lo voy a volver a pronunciar Esto es el innombrable como el Voldemort Porque yo no... mi inglés no es muy bueno Lo leéis, aquí lo tenéis El numerito Como siempre la parte frontal Donde aparece la cabecita Y la figura entera La trasera ya la hemos enseñado Y aquí tiene que aparecer Impreso el número Que debe de coincidir con el mismo de la figura El innombrable, como ya he dicho Bueno, también es verdad Me dice Rudiger Bueno, el espectro Bueno, sí, claro Aquí es un espectro Lo que pasa es que me ha hecho gracia lo del innombrable Porque soy incapaz de decir este nombre Y que suene como es Porque mi inglés no es bueno Y como no es bueno Hay que asumirlo Como está hecho en Vietnam Siempre tenemos aquí Los pernos que cierran la figura ¡Ostras! ¡Qué chula es! Tenéis que tener cuidado Cuando compréis esta figura Que me la ha dicho Rudiger Que lo que son la parte de la corona Vienen rota Mira, en mi caso esta Viene doblada Bueno, no sé si es doblada No, no, no es doblada Porque mira Se mete para adentro Pero él me dijo que tuvo mucho problema Porque casi todas estaban rotas Vamos a buscar el número Aquí lo tenéis El número de referencia Os acordáis que os dije Que ese es un DRM Eso tiene No, en esta serie no lo dije Aquí tenéis el número de referencia Con lo cual la figura es Auténtica Pero para que lo veamos mejor A esta figura A este espectro Vamos a necesitar La plataforma giratoria Ya tenemos aquí A RingWrite Es, digamos que El rey de los espectros Si os dais cuenta Me ha gustado mucho De esta figura Que Mariotti Lo ha hecho Como si el viento Aquí La capita Lo veis Estuviera ondulando Oscilara ¿Por qué? Porque cuando aparece esta figura Si os acordáis En la película Es como si estuvieran En un sueño Que se ve todo Como más lento Como si hubiera Vapor Como si Y han hecho Ese movimiento Que a mí me encanta Si os dais cuenta Esta figura Aquí Esta parte Yo creo que está doblada Tenéis que tener Mucho cuidado Ya veis que tiene Esta corona Él es uno De los Nazgul Uno de los señores Rey brujo De Agmar Es el más temido Y conocido Por sus múltiples Nombres Es decir Que no tiene Un gran poder físico Contra aquellos Que son intrépidos Pero que en la oscuridad Su poder Cobra cada vez Más Y más Y más Y más Valor No ¿Cómo se diría? Se incrementa Se incrementa Porque la oscuridad Es Su medio habitual Y en la oscuridad Él tiene más poder Que nadie Es el más temido No le falta detalle Está muy bien hecho Es decir Que brilla en la oscuridad Ahora vamos a verlo Y haremos una prueba Y por eso tiene Este color blancuzco Aparte de que es un espectro A diferencia de los Narsgull Que son negros Él sale siempre En la película Blanquecino Lo estoy viendo Porque es que Es que lo ha hecho bien Es que hasta la cara Que parecía un cadáver Todo chupado Esos ojitos Entreabiertos Que da miedo Yo me veo esto Por la noche Ya estoy otra vez Con el ojo de Sauron Es que Esta serie Va todo relacionado Os he dicho Que es Glow in the dark Vamos a ver Como brilla en la oscuridad ¿No? Así que Apágate luz Así se ve En la oscuridad Que pedazo de espectro Buah Es igual que en la película Que bien lo han hecho Es una bombilla ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Buah Qué chulo Pues nada Que se haga luz ¿Qué os ha parecido? Muy bombilla para vosotros Poco bombilla Debería de brillar más Es suficiente Es el que más habéis visto que brilla Vosotros tenéis uno que brilla más Un comentario Un comentario Y ya sabéis Un like Que nos animáis un montón Compartid este vídeo Para que si lleguemos a más gente Suscribiros a este vuestro canal Si no estáis suscritos ya Recomendaros Y ya sabéis Activa la campanita Para que se sepa En todo momento Cuando subimos vídeo Y bueno Yo Y él Nos vamos a asustar a alguien Chau 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 Chau